Buenos días, bueno, ayer estuve hablando de muchas experiencias en mi vida y yo me doy cuenta, pues de acuerdo a los comentarios sigo con ese tema, si no lo cambio y creo que gustó mucho, así que puede ser una idea, si tú tienes alguna historia interesante escríbemela a mi Facebook, tú sabes que es reportera de Perú en Alemania o reportera de Perú viviendo en Alemania, si no lo encuentras me escribes, yo siempre veo los correos los comentarios y los respondo, así que ahora vamos a comenzar con Ilga y haciendo memoria también me acordé de otra, esa va para mañana, de Ítala no sé cuál fue peor, bueno ahora me río pero de verdad que fue bien 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 desagradable y bueno, ¿cómo fue? yo te conté que en una época yo tenía un grupo de vendedoras todas eran mujeres al principio y bueno, llega un momento que te cuentan su vida te vas haciendo de amigas y ya queda un poco la parte laboral de un lado y ya viene la amistad porque tienen sus problemas y te los van contando entonces un día Ilga me dice, Cristina, ya no voy a trabajar más acá pero le digo, ¿pero por qué? todo estaba perfecto, vendía bien, tenía plata, todo estaba bien, ¿qué pasó? me dice, no, es que mi esposo no quiere que yo trabaje ¿pero por qué? y bueno, pasó el tiempo y al final me contó que era un hombre pero ni vale la pena contarlo, pero lo peor de lo peor entonces eso me dio pena y nos acercó más y nos hicimos amigas al final se separó le fue muy bien, estuvo mucho tiempo sola y salió adelante y los hijos la ayudaron y el hijo de casualidad un día hace una pequeña pizza le pone quesito, le pone tomate y le dice, mamá, mira, vamos a vender esto y bueno, la cosa que se llenó de plata la chica ¿para qué? se llenó de plata consiguió un novio y el chico la ayudó económicamente a poner la empresa tenía una empresa enorme con empleados, con cocineros, con su gorrito venía a la municipalidad yo la asesoraba a veces yo entrevistaba a la gente un éxito y el enamorado nunca me lo presentaba y decía, qué raro bueno, hasta que un día lo vi nomás de casualidad por la calle más feo entonces ahí yo sin darme cuenta vi acá hay un interés porque ella guapísima y el chico tan feo ¿a qué era? que el chico tenía dinero y era la mano derecha de uno de los dueños de uno de los supermercados más importantes del Perú ¿no? entonces y bueno, entonces parecía que por ahí había algún interés ¿no? y él la tenía pues como un trofeo luciéndose con ella porque él era tan feo y ella tan bonita entonces era pues un lujo tenerla ¿no? bueno de un momento a otro el chico le dice mira, sabes que tengo mis dudas sobre esta relación ¿así qué te parece si nos separamos para ver si en realidad te quiero ¿no? se derrumbó se derrumbó totalmente me llama me dice ¿qué hago? le digo déjalo ¿qué vas a hacer? tremendo feo y encima vas a estar rogándole no, le digo tú estás para otro otro tipo de hombre o sea, hablando pues porque lo importante es la persona ¿no? pero imagina que feo y encima no sabe si la quiere o no entonces ¿sabes qué? vete eso es lo normal ¿no? pero él la llamaba el viernes y ella se quedaba hasta el domingo y así se le ha pasado como dos meses dije pero no puede ser entonces ¿qué cosa eres tú? o sea de viernes a domingo y pues chao él en su casa y ella en su casa no bueno y siguió o sea tú a la gente le aconsejas y la gente no te hace casa siguió con el chico hasta que un día de un momento a otro él se desapareció pasaron tres meses y se entera que él se casó ¿con quién? con la prima de la mano derecha de ese hombre o sea una se casó con una millonaria una tipa que tenía toda la plata del mundo se olvidó de mi amiga se casó se acabó bueno entonces ¿a qué va? que Hilda entró en una depresión que era una cosa terrible me llamaba mañana, tarde y noche quería que vaya a su casa se quería morir se quería suicidar su vida no tenía el sentido ¿qué hago? iba yo se resfriaba porque tú sabes con la depresión hasta te resfría yo iba le cocinaba desde ir al supermercado llevarle las cosas cocinarle ayudarla hablarle sal de esta irnos a la playa o sea no sabes todo lo que hice para que se levante ¿no? hasta que un día yo no sé si te conté en otro video que una chica se metió pues a internet y se fue a Dinamarca hasta el día de hoy pero ella se acababa de ir tres meses cuatro meses y me acordé y le digo Hilda métete a internet tú eres guapa puedes conocer pues un hombre guapo no que son tonterías no tengo computadora no tengo foco y con la depresión imagínate no quería nada me fui a mi casa yo vivo en cuarto piso en Lima y ella vivía en tercer piso en otro sitio en surco ¿no? entonces llevo mi computadora los cuatro pisos los bajé le toco la puerta y me dice ay la puedes subir le digo no tú no puedes bajar es que no tengo ganas de nada bueno ya le subí la computadora a los tres pisos la llevé la instalé la puse ya perfecto las fotos le tomé las fotos le puse la foto el profile le hice todo hola soy Hilda me llamo Tal que no sé qué que por acá su foto para acá para allá linda preciosa ya bueno pasaron mil cosas fueron un montón a visitarla todo un tema conclusión yo le digo mira yo tengo mi boca que todo lo que yo digo se cumple me dice sí pero por ejemplo hay uno de Estados Unidos pero habla inglés hay otro que está en la China o sea me dijo mira lo que tú tienes que escoger porque al final sus hijos se fueron a España porque el padre era español pero tú tienes que escoger alguien que no sea español pero que viva en España para que esté usted cerca a tus hijos pero que ese hombre sea de cualquier otro lugar de Europa pero que hable español dicho y hecho o sea pasaron un montón de cosas conoce a un belga que vivía en España ¿sabes en dónde? en Ibiza o sea la lotería y yo le escribí al hombre y él me contestaba a mí porque ella no sabía ni escribirle entonces el hombre se había enamorado de mí no de ella bueno al final llegó a Lima el primer día ella me dijo te lo quiero presentar y fue una cosa que el hombre me miraba que si yo hubiera sido otra se lo quitaba guapísimo yo estaba libre como el viento todavía no conocía a mi bebé era una cosa que yo sentía entonces ella me dice mira ¿sabes qué? él dice que le hace recordar mucho a su a su esposa que él tenía porque tienes todo el tipo el carácter y todo entonces si hubiera sido otra le coqueteaba un poquito más seguro pero bueno ya no lo voy a hacer ni lo haría ni nunca lo he hecho el tema que se fueron se pasearon todo y se la llevó y ahí ella se entera que él no se había separado todavía de su esposa entonces le dice ¿qué hago? ¡guau! bueno el tema es que el hombre sabe lo que hace le dice a su esposa porque él vivía en el primer piso y la esposa vivía en el segundo piso o sea estaban separados no había nada pero vivían en la misma casa entonces él para demostrarle a ella que estaba libre le dijo te invito a comer con mi ex a la europea ¿no? a mí me dicen eso yo no lo acepto pero bueno se sentaron los tres comieron perfecto todo lindo viernes en la noche se van al día siguiente amanece la mujer muerta la ex con el carro dice que fue un accidente para mí que diría pues ¿no? mi esposo me presenta a otra ¿qué hago yo acá? ya entre comillas vieja y se va a casar con ella me ha pedido el divorcio bueno se murió la mujer se murió chao y ella tenía que regresarse el día domingo y le digo pero quédate extiende tu boleto no sé quédate acompáñala ¿no? me dijo yo tengo que regresar y se regresó a Lima y lo dejó al hombre con todo el velorio bueno y así pasó cuando al mes él regresa otra vez y me dice Cristina te invito a tomar un desayuno a las 8 de la mañana yo trabajaba en Surco por la embajada de Estados Unidos y estábamos pegados al frente de la embajada de Estados Unidos ¿qué te parece a las 8 de la mañana? un poco temprano yo trabajaba ahí pero a las 10 creo que entraba a las 10 tenía una cita y había pedido yo permiso a mi oficina le dije yo voy a llegar más o menos al mediodía porque tengo una cita con un cliente ¿no? bueno entonces 8 de la mañana Javier Prado que es terrible salgo de mi casa 7 de la mañana día y en la noche me llamó y a mí me pareció raro me llamó hola 200 bueno entonces que vamos para mañana sí qué raro ¿para qué me llamas? así ya hemos quedado y ya me conocen que soy recontra puntual bueno entonces ya estoy en toda la Javier Prado a 10 cuadras de la embajada de Estados Unidos y me llamo no escuchaba nada había un tráfico una bulla ¿qué pasa? mira no me des tanta explicación solamente dime vamos a ir ¿sí o no? me dice no ¿qué hago? a casi las 8 de la mañana a dos cuadras de mi oficina todo cerrado yo le había pedido permiso a mi jefe que a las 10 salía wow ¿qué hago? ay 8 de la mañana ¿a dónde me voy? bueno entonces me voy por ahí a un restaurante un café me tomé un café y a las 9 10 llegué a mi oficina entonces le conté a una amiga le digo mira lo que le ha pasado a mi amiga qué raro se puso mal habíamos quedado y no quedamos en nada me dice mira sabes que a la peruana nosotros pues ¿no? llámala pobrecita debe estar sola con fiebre nadie que la cuide el hombre que no sabe qué hacer llámala o vete al hotel ¿no? y cuídala si necesita una pastilla un jarabe ah bueno entonces de la oficina la llamé como estaba cerca dije me puedo dar un llamo me contesta el novio y me dice aló me río porque casi no se le entendía ¿no? le digo con Hilda oh Hilda se ha ido a tomar desayuno al San Antonio con sus amigas mmm yo sabía pues que a un europeo tú no le puedes decir pero fíjate pero igual dije no ¿sabes qué? dije ¿sabes qué? yo quedé con ella a las 8 de la mañana a tomar un café un desayuno y me llamó para decirme que estaba enferma ah eso yo no sé cuando hables con ella se lo dices ok bye bye me colgó uy no te imaginas cómo estaba no te imaginas la rabia que tenía entonces me llama a las 12 no tenía tos no tenía garrapera no tenía nada o sea su desayuno de 10 acabó a las 12 y me llama a las 12 aló Christy ¿qué te pasó? oye ¿sabes qué? le dije te pasaste de verdad me haces ir hasta las 8 y dice que estás enferma muda muda y ¿sabes lo que hizo? ay mira ahorita me está en tanto otra llamada te llamo ya chao como diciendo no estoy para escuchar problemas bueno me llamó me escribió ya sabes lo que pasó ¿no? mi casa la bloqueé la cerré y todo pasaron 3 años 3 años y me llama su teléfono a mi teléfono perdón ella ya se había ido a España a Ibiza y todo pasaron 3 años y me llama aló Christy ¿sí? ¿quién habla? Hilda dije hay dos cosas o le cuelgo el teléfono o le digo todo lo que tenía guardado ¿qué crees que hice? creo que hablé 15 minutos casi hasta lloré de verdad le dije mira ¿dónde estaban tus amigas cuando tú estabas deprimida? ¿dónde estaban cuando yo te llevé no te quiero sacar en cara le digo no te quiero sacar en cara pero ¿cuál de ellas te prestó la computadora? ¿cuál de ellas la cargó hasta el cuarto piso? ¿cuál de ellas te hizo la foto? el profile ¿cuál de ellas estuvo contigo cuando te estabas muriendo de resfriado y no había quien te lleve un plato de comida? hoy me voy a poner a llorar de verdad o sea me dio una rabia creo que hablé 15 minutos ella muda y le colgué y dije ¿sabes qué? olvídate que existo hazte cuenta que estoy muerta porque ya para para mí tú ya estás muerta le colgué ¿pasó? me ha vuelto a buscar no sé cómo al facebook me ha buscado en el facebook pero como yo la bloqueé dije por si acaso la bloqueé sin ser mi amiga en facebook yo la bloqueé ¿no? por si acaso quiera meterse ¿no? pero bloqueada y todo creo que pueden entrar no sé la cosa que me escribió un mensaje interno y me dice bueno ya hiciste tu catarsis ¿no? ya me dijiste todo lo que me tenía que decir así que quiero verte estoy por ir a Lima cuando nos encontramos ¿qué te parece? bueno esa es la historia de Hilda pero ayer me acordé que tengo otra historia creo que es peor que la de Hilda Peter se ríe de verdad esa es de verdad para hacer una novela así que si tú tienes alguna historia que contarme escríbeme a mi facebook y yo la puedo contar para que sirva de experiencia a las otras personas como decía mi madre no confíes ni en tu mano de verdad porque tu mano no sabes por dónde se puede ir aumenta pon manito para arriba y como siempre me despido de ti común au fíjese tschüss